hola qué tal amigas bienvenidos a este nuestro canal en el día de hoy chicas quiero enseñarles a hacer un vídeo que creo que no hemos hecho se ha hecho los zapatos y todo pero quiero subir este vídeo de plantillas solamente para que para que cuando yo subo un zapato pues no tener que enseñar la plantilla sino que ustedes puedan venir a este vídeo y hacerla esta plantilla son muy fácil de hacer mira aquí tengo unas cuantas estas son de 10 centímetros y estas son de 12 centímetros esta plantilla la vamos a trabajar de igual manera lo único que vamos a hacer si la queremos un poco más grande y un poco un poco más pequeña la vamos a cambiar de agua yo voy a estar trabajando con mi aguja de 1 ay perdón de 1.75 milímetros para para una talla de 10 centímetros para una talla de 10 centímetros o de 8 centímetros y medio voy a trabajar con esta con esta aguja lo único que varía aquí es que si ven tiene una dos tres vueltas y para que tenga los 10 centímetros yo yo hice una vuelta de puntos bajos me esto está trabajado si ustedes se fijan tiene la misma vuelta 1 2 3 4 tiene 5 vueltas igual que esto y lo único que hice fue cambiar la aguja a a un 3 a un agua de 3 milímetros eso fue lo que hice y así es como he aprendido a hacer las plantillas como aprendí a hacer las plantillas bien vamos a estar haciendo nuestra plantilla de 10 centímetros que es la que más utilizo con esta es que hago los zapatos por aquí llama como más navideño y eso y con esta suelita es que vamos a estar aprendiendo a hacerla yo voy a hacer esta de 10 centímetros ya luego ustedes se van a guiar cambiando su aguja o el grosor de su hilo para que les dé con la con lo mismo paso que vamos a hacer aquí para que ustedes puedan ir tomando cualquier centímetro de plantilla que ustedes necesiten voy a estar utilizando este hilo esta marca la voy a estar utilizando en doble hebra porque doble hebra la voy a hacer para que tenga un poquito más de consistencia perdón por ejemplo el hilo blanco en esta marca en esta misma marca tiene un poco tiene un poco menos de consistencia que el color el color rojo entonces voy a colocar esto por aquí y vamos a iniciar voy a colocar esta aguja que no la voy a necesitar ahora porque trabajo más con esta del 1.75 y este hilo rojo pingüe este la tengo en doble hebra ustedes pueden hacerle en una hebra también si desean pero yo lo voy a hacer en doble hebra si tienen este hilo pues mucho mejor para que le quede igual mi cita métrica para conseguir para medir y nuestras tijeras para cortar y también algo ay perdón algo muy importante déjame mover esto por aquí nuestra aguja nuestra aguja lanera utilizando nuestra aguja lanera vamos a poner esto por ahí para vernos nuestra aguja lanera que les voy a enseñar también a cerrar para cómo vamos a cerrar nuestras zapatillas o sea nuestras suelitas para que nos queden bien bonitas que no que no nos quede como chuequitas chuequitas que nos queden bien 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 que no nos queden entonces vamos a iniciar con el vídeo vamos vamos a iniciar haciendo una cadena de 20 20 puntos bajos se me hace un poco difícil porque como que me corte no como que me corte como que la aguja no sé y tengo como una cortadita ahí y se me hace incómodo a veces me duele 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 así hasta tener un total de 20 puntos una vez yo tengo mis 20 centímetros también vamos a utilizar un marcador miren vamos a utilizar un marcador si no somos muy expertas vamos a utilizar un marcador también importante si no tienes un marcador puedes buscar un pedacito de hilo o lo que sea para utilizarlo como marcador un alfiler no te complique la vida entonces vamos a seguir aquí trabajando una vez yo tengo mis 20 puntos aquí en el inicio voy a contar 1 2 3 y en la número 4 1 2 3 en la número 4 voy a hacer un punto alto un punto alto y ahí mismo voy a hacer otro punto alto la cadena número 4 va a hacer un aumento de puntos altos voy a seguir haciendo puntos altos por todos los puntos que tengas disponibles hasta que solo me quede un punto disponible un total de 15 puntos voy a hacer bien aquí ya tengo un total de 15 puntos altos luego que hice mi aumento aquí hice 15 puntos altos me queda un punto disponible ahí voy a hacer 6 dentro de este último punto que me queda voy a hacer 6 puntos altos ahí dentro 6 puntos en este en este mismo agüero una vez que yo tengo mis 6 puntos aquí voy a seguir haciendo todo puntos altos voy a hacer mis puntos altos ya he llegado de este lado este hilo de por aquí atrás lo puedo cortar porque fui escondiendo luego de hacer mis aumentos aquí en este último punto de 6 puntos altos hice 15 puntos altos que fue lo mismo que hicimos aquí entonces ahora vamos a repetir lo que hicimos al principio que fue un aumento miren aquí están primero las 3 cadenas vamos a mostrarles para que todo sea clarito 3 cadenas digo el punto principal que fue cuando nos pasamos tengo aquí 1 2 y 1 2 3 cadenas ven entonces estas cadenas aquí no las voy a tejer sino que voy a tejer aquí miren ven que cae como un huequito no sé si puedo acercarlo ajá hay como un huequito aquí ven están 1 2 3 cadenas y está el huequito aquí entonces en ese huequito ahí yo voy a hacer mi aumento que fue lo mismo que hice al inicio si ustedes escuchan ruido por ahí es que mis niños están jugando y quien controla los niños entonces aquí voy a buscar que no se me esconda voy a contar media porque cuando hago esto se me esconde entonces para contar tengo aquí 1 2 y este sería mi punto número 3 aquí es que voy aquí es que voy a cerrar miren aquí cuenta 1 2 en el tercero vamos a cerrar y cerramos ahí ven entonces ahora vamos a hacer nuestra próxima vuelta vamos a levantar una cadena y esta cadena que levantamos le vamos a poner nuestro marcador para que para cerrar en el mismo lugar y que no se nos esté moviendo el punto y que nos quede bien nuestra plantilla entonces puse mi marcador puse mi pedacito de tela puse lo que sea que ustedes tengan para marcar lo voy a poner en esa cadena que usted sube ahí mismo usted va a poner un marcador bueno la cadena que subimos pongo mi marcadorcito entonces en este puntito de aquí que sigue miren aquí vamos a hacer un aumento de puntos bajos y en el que le sigue también dos puntos bajos en el mismo lugar uno y dos puntos bajos en el mismo lugar me paso al siguiente y hago dos puntos bajos en el mismo lugar ahora voy a hacer vamos a cortar esto aquí para que no no me estorba ahora vamos a hacer un total de seis puntos bajos 1 2 3 2 2 3 4 5 y 6 puntos bajos tengo mis 6 puntos bajos aquí tengo mis dos aumentos de puntos bajos 6 puntos bajos y ahora voy a hacer 3 puntos medio alto como lo hago tomo lazada introduzco aquí en mi agujerito saco tengo tres puntitos aquí tengo tres lazaditas y las saco las tres entonces ya tengo uno voy a hacer el otro serían dos y voy a hacer el otro para que sean tres ahora voy a hacer un total de seis puntos altos uno uno dos trescientos dos trescientos dos trescientos trescientos veinte así ya una vez tengo mis seis puntos altos una vez tengo mis seis puntos altos voy a hacer aquí donde están esos seis puntos voy a hacer seis aumentos tres uno tres uno tres 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 No olviden suscribirse al canal Es totalmente gratis Compartir el video y si quieren pues comentar Así Nos unimos más Y crecemos y nos motivamos A subir mucho más video Porque hay muchas cosas Que hacer Tenemos aquí Entonces uno, dos, tres, cuatro Vamos a ver Dos, cuatro Cuatro Cinco Y seis Tengo aquí mis seis Entonces ahora voy a hacer Mis seis puntos altos normales Que fue lo mismo que hice en este lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer Tres medios puntos altos Que fue lo mismo que hicimos en aquel lado Ya sabemos que es Tomar lazada Entrar Alar Y pasar por los tres aritos Tengo dos Y voy por mi número tres Ahora vamos a hacer seis puntos bajos Uno Uno Dos Dos Tres 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 Cuatro Cinco Y seis Y seis Justamente me van a quedar Dos agujeros disponibles Para hacer Para hacer mis dos aumentos Ven que nos da exacto Cuando trabajamos así Cuando trabajamos Igual Entonces Hacemos nuestros dos aumentos De puntos bajos En este agujerito disponible Y si se fijan Ese punto que nos queda ahí Que se ve ahí Es como El cierre de la vuelta anterior Entonces En ese cierre de la vuelta anterior Miren aquí está Aquí es que voy a cerrar ahora Pero En la vuelta que pasó Cerré aquí Entonces aquí vamos a hacer Un punto bajo Antes de cerrar En ese punto que se ve ahí Punto bajo Vamos a quitar nuestro marcador Y ahí De donde quitemos el marcador Miren que se queda hasta un agujerito Vamos a hacer Un punto deslizado Entramos la aguja Alamos Y sacamos Ven Y sacamos Entonces ahora Vamos a hacer Otra vuelta Vamos a hacer Uno Dos Tres Cadenas hacia arriba Yo no la voy a marcar Pero si ustedes quieren Pueden marcar Su tercera cadena Yo no voy a marcarla Porque es obvio O si quieren también Para que no se confunda Marquen ese puntico Que queda aquí Que fue El Que ustedes cerraron la vuelta Tampoco lo voy a marcar Porque si contamos Uno Dos Tres Y luego ese Sabemos que aquí fue que cerramos la vuelta Ven Entonces En el punto que está aquí al lado En este puntico de al lado Vamos a hacer Un aumento Que es dos puntos altos En un mismo punto En el que sigue Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer Un Vamos a hacer Cuatro aumentos De puntos altos Que son dos Puntos en un mismo punto Esto tiene el cuatro Dos Tres Y ya Este sería Mi cuarto aumento Ven Ahí tengo Ahí tengo Mis cuatro aumentos Ahora voy a hacer Un total De quince Puntos altos Quince Puntos altos Aquí yo tengo Mis Vamos a ver si se puede El flash Aquí yo tengo Ya Mis quince Puntos Altos Si se fijan Miren como me queda Vean Aquí yo tengo Mi aumento Aquí yo tengo Mi aumento Y yo tengo Mi primer aumento Y miren el puntito Aquí Para que sepan Entonces ahí Yo voy a comenzar Luego de mis quince Puntos Voy a comenzar A hacer Aumentos También Dos puntos altos En un mismo lugar Hasta tener Un total De doce puntos altos De doce aumentos Voy a ir Recuerden irlo Contando Vamos a ir contando Dos puntos altos En un mismo lugar Hasta tener Un total De doce aumentos De puntos altos Luego que yo haga Mis doce aumentos Voy a repetir Mis puntos altos Normales Hasta tener Cuatro puntos Al final libres Para que Para hacer Mis cuatro aumentos Recuerden que Hay uno que se ve Como un punto Pero eso es realmente La vuelta Que cerramos La vuelta Que cerramos En la otra vuelta Por eso se ve Como un punto Y en ese punto Vamos a hacer Un Un punto Pero ahora se le enseño Cuando lleguemos allá Esto estoy haciendo Un poco rápido Porque ya Sabemos hacer Puntos altos Si no saben hacer Puntos altos Entren al canal Y ahí Ustedes van a ver Porque yo tengo Yo Enseñé a hacer Puntos altos Por eso Estoy haciendo Un poquito rápido Pero por lo menos Yo le estoy dando Las indicaciones Por vos Y eso es muy bueno Si hay algo Que no entienden Espero que si Porque trate De explicarlo Lo mejor posible Si hay algo Que no entiendan No duden En comentarlo Para ayudarles Prensé el hilo seme Enredo por aquí Ok ya Entonces Vamos a contar Si tenemos Nuestros 12 puntos Nuestros 12 aumentos Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Aumentos Ven que terminan Justo Al justo Y vamos a hacer Nuestros puntos altos Sin aumento Ni nada Dos Dos Tres Cuatro Y así hasta que nos queden Sin contar Este que está aquí Señores Que es El que cerramos La vuelta Anterior Vamos a dejar Uno Dos Tres Cuatro Puntos Ya que me quedan Mis cuatro puntos altos Mira ahí Uno Dos Tres Cuatro Este que está aquí Es Donde cerramos La vuelta Anterior Que ahí vamos a hacer Un punto alto Solo Entonces En estos cuatro De aquí Vamos a hacer Nuestros aumentos Cuatro aumentos De puntos altos Uno Dos Tres Y el número cuatro Entonces si se fijan Aquí esto parece Como un punto Aquí Ven Ahí Entonces ahí vamos a hacer Un punto alto Solo Sin aumento Y vamos a venir aquí Vamos a contar Vamos a abrir esto bien Para ver Donde está Uno Dos Y en el número tres Que es aquí Uno Dos Tres Vamos a cerrar Con un punto Deslizado Ustedes quieren Una suela De nueve centímetros Pues aquí ya está La suelita De nueve centímetros Con estas vueltas Con tres vueltas Ya tenemos Nuestros nueve centímetros Entonces ahora Como yo la quiero De diez centímetros La quiero Si ustedes se fijan Ve Les falta un poquito La quiero De diez centímetros Igual a esta La de abajo Lo que voy a hacer Es que voy A levantar Una cadena Esa cadenita Que está por aquí La vamos a Agarrar Para no perdernos Al cerrar la vuelta Y cerrarla bien Y vamos a hacer Una vuelta En puntos bajos Miren Aquí Este es un punto Que hay que hacer Si se fijan Ahí Como eso Ahí Hay que hacer Ese punto Sale bien Incómodo tomarlo Pero hay que tomarlo Vamos a ver Si tengo una boda Más pequeña Para tomar ese punto Este puntico Aquí Hay que tomarlo Pero hay que tomarlo Incómodo Un poquito Porque si se fijan Miren Como que se descompone Entonces yo voy a A llevarme aquí Para Ya voy a hacer Puntos Bajos Perdón Alrededor De toda la vuelta Puntos bajos Toda la vuelta En puntos bajos No sé por qué se ve Bien Ahora ya Terminé de hacer Mi vueltito Entonces recuerden Este puntico Aquí siempre Que es Donde cerramos La vuelta anterior Hacer nuestro punto El que estemos haciendo Por ejemplo En esta vuelta Es punto bajo Pongo mi punto bajo Que es antes de cerrar El marcador Entonces Que voy a hacer aquí Ya aquí yo tengo 10 centímetros Que es lo que necesitaba Corto mi hebra Ahora lo voy a enseñar A cerrar Lo corto mi hebra ¿Verdad? Quito mi marcador De aquí Quito mi marcador Esto Simplemente Le hago así Ven como me queda Le hago así Entonces ahora Lo que voy a hacer Es que voy a usar Mi aguja danera Que no se donde la puse Ah miren aquí Voy a ensaltar Mi Aguja danera A ver Yo quiero que se vea bien Vamos a acercarlo Pero esto no se está viendo Como Muy bien Entonces Aquí la tengo ¿Verdad? Si se fijan Aquí es donde Deberíamos cerrar Entonces yo no voy a cerrar Ahí Sino en el puntico Que está al lado ¿Cómo lo hago? Pongo mi aguja así Miren para atrás Y entro Desde atrás Con todo ese punto Que está ahí Al lado Y alo Ven Alo hacia adelante Está apagando esto Y se está viendo oscuro Entonces De ese que yo Tengo aquí Para acá adentro Voy a entrar a este Que está aquí al lado Ven A este Lo voy a tomar Completo El punto Tomando todo Ven Y voy a hacer así Ven Ya ahí Tengo Un cerradito Bonito Entonces Miro para atrás Y pierdo Mis hebritas Por aquí Pierdo mi hebra Porque yo sé Porque yo sé que a muchas Tenemos el problema De la suelita Que se nos cierra Muy Que se nos cierra Muy Muy feitos A veces Entonces es bueno Hacerlo así Que nos quede bien Ven Ven Entonces así Ya yo lo único Que hago es cortar Mi hebra Ahora que tengo Por aquí atrás Y listo Así Hacerle a mi suela Entonces así Me ha quedado Mi suelita De 10 centímetros Ya tú sabes Si no Si no quieres hacerla De 10 centímetros Lo que quieres 9 centímetros Pues esa vuelta De puntos bajos Pues se la vas a omitir Para que te de 9 Si la quieres más grande Pues solamente vas a cambiar Si usas ese mismo hilo Va a utilizar una aguja De 3 milímetros Que es esta Para que te quede Una talla más grande Miren Estas son de 10 centímetros Ven De 10 centímetros Y esta pues ya Son de 12 centímetros Que la hice Hice lo mismo Lo único Es que use Una aguja más grande Y así pues Nos han quedado Nuestra suelita Nuestra suelita Por aquí Yo Quiero comentarles Que miren Estuve Mirando A una persona Es brasileña Que hizo esta fórmula Para Como moldear Los zapatitos Que no se queden Como así Y la suelita Y eso Y pues Nada Lo hice Esto No lo inventé yo Lo hizo otra persona Y lo probé Se lo puse A esta Y la verdad Que Que si Que te moldea No te hace Como que Que el tejido Se caiga así Y me gustó Si quieres saber Si quieres que lo suba canal Pues puedes comentar Nada Entonces Espero que te haya gustado El video Que si es así Que me des Un comentario Si no te has suscrito Pues que Te suscribas Y que compartas Para que otras personas También puedan aprender A hacer esta solita Cualquier inconveniente No dudes Escribirme Ahí en la cajita De información Y entrar al canal Donde hay muchos videos De cosas bien bonitas Que podemos aprender Aquí Así que Un placer para mi Enseñarles a ustedes Un besote Bye bye Bye